¿Crees que tu iPhone va más lento que cuando lo compraste? ¿Quieres ganar en velocidad y recuperar 1 o 2 GB de memoria? Sigue estos pasos para limpiar el caché de Safari y Chrome. Empecemos por Safari. Vete a Ajustes, selecciona Safari y baja hacia abajo donde pone Avanzado. Seleccionamos Datos de sitios web y una vez descargados todos los datos podemos eliminar 1,3 GB, incluso cookies. Eliminamos todo y ya lo tenemos hecho. Limpio ha quedado. Pasemos ahora a Google. Seleccionamos los tres puntos que hay aquí abajo a la derecha y vamos a Configuración. En Configuración vamos a Privacidad y en Privacidad borrar datos de navegación. Los tres clics tienen que estar seleccionados y borrar todos los datos. Y ya lo tenéis todo borrado en Safari y Chrome. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete a mi canal.